Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Omar Bernabe y soy el director de Marketing de Adriana's Insurance. Y esta vez estamos en el Consulado de México en Los Ángeles. Y la verdad que estamos muy felices porque estamos representando a Adriana Gallardo en la clausura de Mexicana Emprende. Entonces, acompáñenme a ver a las ganadoras y a sus proyectos de negocio que están geniales. Vamos a verlas. Mi nombre es Jazmín Galván y soy la consul para asuntos de promoción turística dentro del Consulado General de México en Los Ángeles. El nombre completo del programa es Programa Consular de Emprendimiento para Mexicanas en el Exterior, o mejor conocido como Mexicana Emprende. En este programa les ayudamos a muchas cosas, a descubrir su potencial. Buenas tardes, me llamo Josie Romero y soy fundadora de la joyería contemporánea We Are Bellas. Hola, soy Maru Trimmer, soy maestra de yoga y terapeuta integrativa. Mi negocio es un estudio de yoga presencial. Tengo un estudio en Lancaster, así como también virtual. Mi nombre es Teresa Aguilar Chagoya. Mi emprendimiento consiste en unas actividades de juegos de mesa para adultos mayores. Mi nombre es Rocío Martínez Huacuja. Mi negocio se llama NICTAMAL. En NICTAMAL nosotros vendemos tamales y atoles estilo Michoacán, característicos de la zona purépecha. El consulado está muy agradecido con todas estas alianzas que se han podido generar, que son empresas que están comprometidas con la comunidad mexicana y que están muy interesadas en impulsar a las mujeres. Y entre ellas, las que puedo destacar es Adriana's Foundation, Curacao Foundation, Mujeres Extraordinarias Foundation y SBDC Global. Sin ellos, este programa no hubiese adquirido la fuerza que tiene al día de hoy y que realmente muchas mujeres están inspiradas y comprometidas por ver que todas estas personas se han aliado con nosotros. En esta ocasión, pues estoy en representación de la señora Adriana Gallardo, que es una de las jueces para este concurso del consulado. Pero bueno, a esta ocasión no pudo asistir. Entonces, estamos en su representación. Vamos a ver a todas las participantes, ayudarlas en sus proyectos y vamos a ver quién es la ganadora. La verdad que muy feliz de apoyar a todas estas emprendedoras. Es lo que nos apasiona a nosotros. Es la misión que tiene Adriana Gallardo, apoyar a más gente, apoyar a todas estas personas, especialmente mujeres, que quieren lanzarse al emprendimiento. Mira, yo creo que lo más importante, vamos a ver cuál es su pasión. Si tienen esa pasión por lo que están haciendo, yo creo que eso es muy importante. Y si tienen esa pasión, creo que van a poder lograr lo que quieran con su negocio. El camino al éxito es ese pequeño momento donde ustedes se deciden a tomar una acción. La verdad no podríamos dejarlo sin darles esta sorpresa. Adriana Gallardo les ha mandado una felicitación en video. Hola, mujeres emprendedoras. Quiero que sepan que me siento muy contenta, pero sobre todo, muy orgullosa de todas ustedes. Las quiero felicitar por haber concluido el programa Mexicana Emprende del Consulado Mexicano de Los Ángeles. El verdadero reto inicia ahora. Ahora que tienen que poner en práctica todos y cada uno de los conocimientos que han adquirido en este programa. Es tiempo de emprender con valentía, con confianza y seguridad en ustedes mismas. Emprender no es para cualquiera. Son pocas las personas que se comprometen realmente con esa idea y con ese proyecto que quieren iniciar. Y que además lo emprenden en un país extranjero. El reto es muy grande, pero es más grande la capacidad de la mujer mexicana. De la mujer que quiere romper las barreras del miedo. Te recuerdo que yo también llegué a este país con pocos recursos. Sin embargo, la determinación, la persistencia y el impulso de mi madre me ayudaron a alcanzar el éxito. Así que quiero reafirmar el compromiso que tengo con ustedes y con el Consulado Mexicano de Los Ángeles para que cuenten conmigo como una mentora en su camino hacia el emprendimiento. No se rindan mis paisanas. Este proceso es un proceso de disciplina, motivación y crecimiento. Recuerden que yo creo en ustedes y quiero verlas brillar. El mundo necesita de más mujeres como tú que quieran marcar la diferencia. Sigan pensando en grande, sigan creyendo en ustedes y empodérense. Yo soy Adriana Gallardo y nos vemos muy pronto. Un abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias! Muchísimas gracias Adriana por el mensaje. Me pusiste la piel chinita. Me dieron muchísimas ganas de llorar. A veces nos limitamos por el no tener papeles, por el no saber el idioma. O sea, tú tomaste esos límites y dijiste vengan conmigo y vamos a emprender. Me siento muy feliz, muy contenta, muy agradecida. Gracias por todo. Y al lado de una mujer chingona, un hombre chingón. Adriana Gallardo, muchísimas gracias por el impulso que les diste el primer día a nuestra comunidad. Muchas gracias por estar al pendiente de nosotras. Estoy muy agradecida con Adriana porque desde el primer día ella vino al evento a motivarnos. Muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por la motivación y por empoderarnos a todas las mujeres latinas aquí en Estados Unidos. La verdad que muy feliz de apoyar a todas estas emprendedoras. Es lo que nos apasiona a nosotros. Es la misión que tiene Adriana Gallardo, apoyar a más gente, apoyar a todas estas personas, especialmente mujeres que quieren lanzarse al emprendimiento. Gracias por ver el video.